Lunes, semana 14 del Tiempo Ordinario Impar Jesús cura a una niña y a una mujer con flujos de sangre. Mateo 9, del 18 al 26 Mi hija murió. Ven y vivirá. Mientras Jesús hablaba, llegó un funcionario jefe, se postró delante de él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto a sus discípulos. Mientras iba en camino, una mujer, que desde hacía doce años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Pero Jesús se dio la vuelta y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento, la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los frotistas y al aboroto de la gente. Entonces les dijo, Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano, y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. En primer lugar, resalta el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. La mujer tiene un doble problema. Además de su deteriorada salud, sus continuas hemorragias, es impura y contamina, según la ley, por sus pérdidas de sangre. Según otros evangelios, precisamente por esta impureza, no se atreve a acercarse abiertamente a Jesús y lo hace a escondidas por detrás, intentando pasar inadvertida. Segura que al tocarle quedará sano. Jesús no solo cura su enfermedad, sino también le posibilita recuperar su dignidad ante la sociedad. La fe le salva. La hija del funcionario, según Lucas y Marcos, estaba muy grave. Para Mateo, que va directo a lo esencial del mensaje, ya estaba muerta. El dolor de este padre y la vergüenza de esta mujer son un símbolo de todos nuestros males personales y colectivos. Para Jesús, la niña solo está dormida, como también lo dirá de Lázaro cuando éste ya está muerto. Con Jesús, orando enfermos, se inauguran los tiempos nuevos de liberación. En segundo lugar, se resalta también la fe tanto del funcionario jefe como de una mujer enferma. Ambos expresan la necesidad sentida de ser reintegrados a la vida en plenitud. Se acercan a Jesús, el padre pidiendo por la vida de su hija, y la hemorroiza convencida de que sanará si le logra tocar. En ambos, es decisiva la fe y el contacto con Jesús. La mujer con flujos de sangre tiene una fe casi mágica, pues pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Pero también al funcionario jefe le basta el gesto de que Jesús toque su hija. Pon tu mano sobre ella y vivirá. Para ambos, en Jesús está la vida. En ambos casos, el verbo socei denota curación y salvación como persona. Al igual que a la pecadora pública, a la que dijo Jesús, tu fe te ha salvado. En tercer lugar, Dios se manifiesta a Jacob en sueños y le tiende una escala desde el cielo a la tierra que simboliza la presencia de Dios en su vida. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Y Jacob llamó a ese lugar casa de Dios. Con la curación de la hemorroiza y la vuelta a la vida de la niña del funcionario, Jesús inaugura tiempos nuevos de liberación. Tanto la mujer con hemorragias como el funcionario expresan su respectiva necesidad de sentidas, una en carne propia, otra en la de su hija querida. También nosotros podemos preguntarnos sobre necesidades personales y acercárselas a Jesús. Asimismo, podríamos preguntarnos nosotros en qué medida nos preocupamos por las necesidades de personas de nuestro entorno y especialmente de los integrantes de nuestra familia o comunidad, si nos acercamos a las personas carentes de salud para brindarles confianza y ayudarles en su proceso de recuperación. Tanto la mujer hemorroiza como el funcionario jefe confían plenamente en el poder de Jesús para curar. Ambos están convencidos que el contacto de Jesús con su vida será su curación y salvación. Esa fe que precede al milagro hace posible que Jesús cure y devuelva la vida en plenitud. La fe les salva, pero al mismo tiempo la fe es don de Dios. Por eso, si al preguntarnos sobre nuestra fe la encontramos débil, podríamos pedirle a Jesús como el padre del niño epiléptico. Creo, pero aumenta mi fe. Este contacto personal con Jesús que buscan el funcionario y la mujer es también hoy fundamental para la vida de un creyente y para una comunidad. Muchas veces nuestra falta de fe y confianza tiene su origen en el escaso contacto que tenemos con el Señor en nuestros escasos o casi no los espacios de oración. Que el Señor potencie en cada uno de nosotros la calidad de nuestra fe para que, confiando plenamente en Él, podamos recibir su vida en plenitud. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano. Gracias por ver el video.